Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad. Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Como ya todos sabemos, el 28 de septiembre ya se avecina y las calles de Venezuela se están preparando para un estallido de protestas. Sin embargo, en medio de todo este clima de tensión, ha ocurrido un grave desliz por parte de Diosdado Cabello, uno de los hombres más poderosos del chavismo. En un giro inesperado, Diosdado Cabello, una de las figuras más influyentes del régimen venezolano, ha dejado al descubierto un plan que sacude al país. Las marchas del 28 de septiembre, que prometen ser multitudinarias, ahora tienen un nuevo enemigo. Un operativo secreto que ha sido revelado por error. Yo la voy a ayudar con su convocatoria, porque entiendo que es interplanetaria. Le mandamos mensaje a Marte, a Júpiter para ayudarlos. Porque ya el problema no es en Venezuela. ¿Por qué no lo hacen en Venezuela? No tienen gente. No tienen gente. Ustedes quieren llamar la atención del mundo, porque creen que el mundo nos va a presionar a nosotros. No vieron esa película ellos, nosotros sí la vimos. Sí la vimos. Han intentado presionarnos aquí a aquel señor que llamaban Juan Guaidó. Que llaman, mejor dicho. Supuestamente tuvo el apoyo de... Algunos dijeron que eran 64 países. Una señora dijo que eran miles de países. Cosas de cálculos, pues. De cálculos. Y mira dónde estamos nosotros. Y dónde está el delincuente de Juan Guaidó. Disfrutando los millones que se robó. Y sigue robándose aún. Desde ya hace semanas, miles de venezolanos han anunciado su participación en las marchas del 28 de septiembre. Estas movilizaciones son una respuesta directa al creciente descontento contra las políticas del régimen de Nicolás Maduro. Con protestas ya programadas en Caracas y en otras ciudades claves del país. Pero en medio de esta fuerte tensión fue el propio Diosdado quien sin darse cuenta reveló un plan de represión que ya estaba en marcha. Durante una transmisión en vivo mientras hablaba de las manifestaciones hizo comentarios que no debió decir. Así es. Durante su programa semanal Diosdado hizo una revelación accidental que ha dejado a muchos con la boca abierta. Al hablar sobre las marchas que la oposición planea realizar este 28 de septiembre. Dejando entrever lo que parecía ser una estrategia gubernamental para contrarrestarlas. El 28 de julio ¿sabe quién va a celebrar? El pueblo de Venezuela el pueblo chavista el pueblo revolucionario nosotros vamos a salir a las calles en Venezuela y en el mundo porque tenemos gente en Venezuela y en el mundo ellos lo que tienen es plata es una mafia es una gran mafia ese sector terrorista de la oposición venezolana que dirige María Corina Machado no sé por qué no van a hacer actos en Venezuela deberían hacer una toma de qué sé yo así sea de anís pero no tienen pueblo le llaman al tema de las redes a sus influencers a sus que por cierto en verdad son mercenarios todos todos ahí están con el tema este que iban a recoger dinero ¿qué pasó con eso? ya la plata se perdió se robaron la plata antes de comenzar la fiesta pues se llevaron al centro de mesa antes de que comenzara la fiesta esa es la oposición venezolana de eso está llena de ladrones de pillos entonces el 28 celebramos nosotros en toda Venezuela todos los capitales del país celebramos con una gran marcha de victoria popular el 28 de julio dos meses de esa gran victoria y en el mundo también en el mundo también no llegamos al universo no llegamos a otros planetas por ahora pero en cualquier momento comenzamos a poner la bandera del PSUV en Marte y la ponemos en Júpiter en Saturno una de las lunas de Saturno ya la tenemos controlada obsoleta totalmente pero son espacios que no podemos abandonar la ONU se ha convertido en una cosa inútil absolutamente inútil no toma decisiones no hace nada está preocupada está preocupada de lo que Estados Unidos decida y no de lo que afecta al mundo increíble increíble lo que está ocurriendo en Palestina la masacre el genocidio de los sionistas de los asesinos que gobiernan Israel y la ONU como que no fuera con nadie amenazan con llevar su odio a una guerra mundial casi casi que una guerra mundial los opositores y activistas no han tardado en interpretar estas palabras como una amenaza directa algunos aseguran que el régimen está preparando un despliegue masivo de fuerzas de seguridad y grupos paramilitares para contener las marchas la oposición no se ha quedado en silencio y figuras como Juan Guaidó y otros líderes han denunciado este plan exigiendo garantías de seguridad para todos los manifestantes la ONU está preocupada por lo que ocurre en Venezuela fin de mundo fin de mundo Venezuela es un país en calma en tranquilidad aquí si es verdad que todo está en santa paz dijera el querido comandante Fernando Soto Rojas en santa paz a lo largo y ancho de Venezuela a lo largo y ancho de Venezuela y ya sobre el final Cabello no pudo evitar atacar a España el problema de España el problema principal España tiene muchos problemas pero creo que el principal problema que tiene España es que ellos se creen superiores se creen imperio creen que pueden dictarle normas al resto del mundo creen que pueden imponer alguna posición a un país España no es más que no es otra cosa que uno más de la cola detrás del imperialismo norteamericano el gobierno de España y su rey con su rey al frente España siempre ha querido de hecho una señora que se llama Cayetana dijo en estos días que nosotros le pertenecíamos que ellos tenían que discutir el tema de Venezuela porque nosotros le pertenecíamos ellos eran la madre patria de Venezuela la madre patria de Venezuela en verdad es África lo que suceda el 28 de septiembre marcará un antes y un después en la historia reciente de Venezuela podrán las voces del pueblo hacer frente al poder de un régimen que intenta sofocarlas solo el tiempo lo dirá pero lo que sí es seguro es que todos estaremos atentos somos para la terapia